¿Cómo están mis queridos Tecnos Fanáticos? Un poco cambiando es el escenario. El día de hoy vamos con el desempaquito de primeras impresiones del LG ThinkQ View. ¡Vamos con el video! Este modelo en particular es el LG ThinkQ View, el WK9 with Meridian Technology. ¿Qué es Meridian? Meridian es una compañía inglesa que se dedica al desarrollo de sistemas de audio de alta fidelidad y de alta performancia. Así que este modelo o este producto va a tener un audio que se espera sea superior, mejor que sus adversarios. Vamos a retirar la cajita. Aquí tenemos que empezar con el LG ThinkQ View WK9. Eso lo vamos a ver en un ratito. ¡Oh wow! Es no tan pesado. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Me imagino que esto ya es el cable junto con el cargador de panel. Eso es todo lo que vamos a encontrar en la parte interna de la caja. Vamos a retirar su bolsita. Y aquí está señores. Esta pantalla es un poco más grande que la que encontramos en el Google Home que nosotros tenemos ya aquí en Tecnofanático. Y fuera de que incluye dos parlantes en la parte frontal, vamos a tener también dos bajos en la parte posterior. Y tenemos acá una cámara la cual puede, para mayor privacidad, vamos a poderla cerrar y a la vez utilizar para videollamadas. Bueno, lo que voy a hacer ahorita es activar con mi cuenta y hablar un poquito del producto y ver qué tal se escucha. Bueno, escuchar. Ok señores, el proceso de activación es el mismo que nosotros encontramos en otros dispositivos similares. Hay que ir a la aplicación Google Home desde tu dispositivo con iOS o Android. Una vez que estás ahí vas a poder visualizar ya el LG Thank You View y al hacer clic ustedes van a ir a un proceso de activación y al final pues una vez que ya está activado y sincronizado esto es lo que ustedes van a encontrar. En ella es lo mismo también que encontramos en otros dispositivos en donde van a tener acceso a por ejemplo videos en YouTube, Spotify, Google Music, entre otras aplicaciones o por ejemplo tus fotos también van a poderla visualizar directamente en este dispositivo. Y una de las ventajas que vamos a tener acá es el hecho de que cuenta con una cámara y vamos a poder utilizar Google Duo en donde podemos hacer videollamadas. Y en caso de que ustedes sean privacidad pues vamos a contar con un switch en donde vamos a poder bloquear la cámara en caso de que ustedes deseen tener un poco más de privacidad y a la vez vamos a tener acá en la parte superior el botón para poder silenciar el micrófono y a la vez también los botones de volumen que son táctiles. Algunas ventajas que vamos a tener con este producto es el hecho de que cuenta con LG Artificial Intelligence ThinQ que nos va a permitir poder controlar diferentes dispositivos que sean de la marca LG ya directamente y lo otro que maneja la tecnología Meridian para una mejor calidad de audio, una mejor calidad de sonido en comparación a su competencia. Ok, vamos a probar el parlante y vamos a preguntarle que nos ponga un videito de José Tecno Fanatico. Ok Google, play José Tecno Fanatico video on YouTube. A ver. Vamos a cambiar de video. Vamos a ver este de acá. Boom. Vamos a subir el volumen. ¿Cómo están mis amigos Tecno Fanaticos y Tecno Fanaticas? El día de hoy vamos con un segmento que es regresar al pasado y mostrarles algunos productos de tecnología que en ese entonces causaron furor o que llamaron mucho la atención. En esta oportunidad les tengo el Nokia N93. Vamos con el video. Este producto fue presentado en el 2006. Vamos a poner pausa. Va a cumplir aquí a 13 años. Ahí está. Listo. Definitivo se va a escuchar más fuerte que en los otros parlantes que yo manejo aquí en la casa. Los otros, digamos que son parlantes individuales, este de acá incluye dos parlantes y dos bajos. Por lo tanto vamos a notar que hay más potencia al momento de brindarnos ya sea un video, al momento de solicitar que nos muestre un video. O en caso de que ustedes quieran colocar música que no lo puedo hacer por derechos acá, pero definitivo se escucha mucho más potente que en los otros terminales que manejo yo. Los otros parlantes que manejo yo acá en Tecno Fanático. En Tecno Fanático Casa. Yo para finalizar, lo que ustedes van a encontrar como sistema operativo es el mismo que ustedes encuentran en los otros productos que realizan la misma función o finalidad. No como los otros Google Home. Es solo que en este caso vamos a tener la capacidad de poder controlar otros dispositivos o otros productos, ya sea lavadora, secadora, lavaplato. Este tipo de cosas ustedes lo van a poder controlar, que sean de LG, lo van a poder controlar directamente desde este parlante. Y lo otro es el hecho de que ustedes acá tienen dos parlantes, dos bajos, tecnología Meridian, que nos va a dar más potencia. Eso lo que acabo de notar también es que al momento en que ustedes lo ponen a full volumen, vamos a sentir un poco de distorsión. Pero nadie va a tener el parlante a full volumen. Lo que sí les puedo decir que es más potente, definitivo, que los que yo tengo acá en casa, que son los productos de Google en sí. Y yo no he tenido la oportunidad de probar otros parlantes que manejan Google Home. Por lo tanto, no podría yo opinar al respecto. Pero lo que sí les puedo decir es que sí son más potentes que los de Google. Y lo otro, finalmente, es el hecho de que cuenta con la cámara. Y si ustedes quieren realizar tal vez alguna videollamada, lo van a poder hacer directamente desde este parlante, utilizando Google Duo. Y este ha sido el videito del día de hoy. Ya saben, en caso de que ustedes deseen saber un poco más del LG ThinkQ View WK9 con tecnología Meridian, ya saben, debajo del video en la descripción van a encontrar el enlace. Y esto ha sido todo por hoy. Y señores, si les ha gustado el video, como no les va a gustar, ya saben, la manito para arriba, suscríbanse al canal, seguido de la campanita para que sean ustedes los primeros en recibir nuestro contenido. Síganos también en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Ya saben, todos los links en la descripción. Mi nombre es José de TecnoFanático y nos vemos en un próximo video. Chao.